Dios, mi futuro lo pongo en tus manos, mi fe la pongo en ti, mis ojos mirarán fijamente a ti. Y aunque algunos problemas me quieran agobiar, siempre mi mirada estará puesta en ti Jesús, porque de ti proviene mi paz, mi gozo y mi mayor felicidad, porque tú eres mi Dios. Y aunque baje la cabeza por alguna circunstancia de mi vida, yo sé que tú me harás mirar en alto, porque de ti viene mi socorro. Gracias Jesús, te amo.